¿En qué puede ayudar hacer deporte? Cuando hablamos de deporte, también son numerosos los estudios que refieren qué tipo de deporte. Pues una actividad moderada, 3-4 días por semana, de unos 30-40 minutos mínimo. Tampoco es bueno hacer mucho deporte en un extremo, por tanto siempre hablamos de actividades moderadas. A nivel fisiológico y biológico también son muchos los estudios que demuestran el impacto del deporte. Por ejemplo, se ha evidenciado que hacer deporte, hacer esta actividad moderada, produce la secreción de lo que se considera las cuatro hormonas de la felicidad. Serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina. Con ello provoca este bienestar percibido, pero también funciona a un nivel psicológico. Es decir, si haces deporte, aparte de tal vez verte en una con mejor imagen, también puedes subir tu autoestima. Si te puedes poner retos, a ti mismo, a ti misma. Puede hacer que tengas, si estás en un deporte en equipo, pues esta cohesión, esta competitividad, desde el punto de vista positivo. Es decir, genera también una serie de consecuencias, también muy evidentes y muy óptimas a nivel psicológico. Por eso vemos esta importancia de las tres áreas que toca el hacer deporte.